Se viene una crisis política porque con el comunicado emitido por el partido político Perú Libre que da cuentas sobre el aprovechamiento y las intenciones de un gabinete denominado caviar hará que nuestro país no avance como se creyó. En el comunicado podemos observar que Perú Libre no dará el voto de confianza al gabinete de Pedro Castillo por lo que piden su expulsión y recomposición de su bancada. A este comunicado que ni cuenta con una firma de los componentes de este partido se pronuncian. Katia Ugarte quien se halla en Cusco dijo que quienes dan el voto de confianza son los 130 congresistas de la república más no un partido político quien dice que no se consensuó para determinar si darán o no el voto de confianza cuya postura de la congresista cusqueña es que cada uno tiene su posición pero rechaza este comunicado. ¿Ese voto de confianza que voto roba? Quienes damos el voto de confianza somos los congresistas, los 130 congresistas, entonces en el congreso se cuenta votos y ahí voy a dar mi voto de confianza y seguramente también las otras bancadas que ya se han pronunciado que van a dar el voto de confianza. Por parte de mis otros compañeros, ¿cuál es su posición de ellos de la bancada? La verdad no hemos consentuado, entonces escucharemos cuando estemos reunidos y a la próxima semana estaremos dando un informe de todo. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con el señor Guido Bellio después de su restitución? No, 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 estar haciendo su trabajo también de representación, no, para nada, no he tenido... ¿Y cuál es su postura sobre si van a hacer este cambio de la constituyente pese a que Pedro esté o no de acuerdo? ¿Por qué se manifestó sobre ellos? ¿Hablan de un posible quiebre sobre estas declaraciones? Yo, bueno, estamos en un país democrático donde cada uno tiene la posición de tener que vertir sus palabras, pero sin embargo ese aspecto, el pueblo peruano, el pueblo es el que pide el cambio de constitución, entonces ¿quién manda? ¿Qué es el pueblo? Y el presidente tendrá que obedecer al pueblo, ¿no? Desde su punto de vista debe haber unidad en el partido político de Perú Libre, más no estar separados o divididos como ya lo vemos, que se halla el gabinete, sin embargo, luego de la reunión entre los integrantes de este partido, alcanzarán las respuestas, más no se lanzarán como Guido Bellido, expremier de la república, y que el cambio de la constituyente será bajo el mando de la población, dice Katia Ugarte. Que cuando nosotros consensuamos lo hacemos a nivel de bancada, y lo haremos así, emitiendo a nivel de bancada, ¿no? Esto está claro, entonces yo llamo más que todo a la unidad, a la reflexión, porque opiniones así emocionales hacen daño no solamente a la bancada, sino a la gobernabilidad. Los miércoles de cada semana nosotros tenemos reunión de bancada. ¿Y no les dan a conocer? No, como le vuelvo a decir, hemos salido todos tranquilos de nuestras regiones, y ahora volviendo, seguramente nos vamos a reunir, a tener que debatir este asunto, y siempre voy a llamar a la unidad, porque por encima de todo, por encima de las posiciones personales de este pueblo, el país, necesitamos gobernabilidad para el país, tranquilidad y reactivación económica. ¿Y no estarían tras de ello? ¿De repente se han oído, decidido? ¿Podríamos decir? No podría yo afirmar ese aspecto, hasta que yo no esté en una reunión con toda la bancada.